Estamos de celebración porque Mick Jagger cumple 81 años. Bravo, un verdadero sobreviviente. Y vamos a hablar de su trayectoria, pero también de cómo se mantiene, cómo se mantiene. Esa es la noticia. Ese es el tema. Porque es lo que hace, por el secreto. Porque es un único miguelo de 81 años, un tipo que podría haberse perdido en los 60, 70, como tantos otros, como día de rockero. Entonces, es un ejemplo de recuperación, se mantiene muy bien y vamos a hablar un poco de lo que es su historia. Porque hablamos de Mick Jagger, pero voy a hablar de los Rolling Stones. Hizo carrera solista, pero básicamente toda su imagen está vinculada fuertemente a su compañero mamá, Kate Richards. A Keith Richards. Y además que hoy día hay muchos sobrevivientes. Otro más. De hecho, Keith Richards, mucha gente se pregunta cómo está vivo. Porque si Mick Jagger le ponía, Richards sí que era ya una locura. Fue una locura. Nunca al nivel de Brian Jones, que recordemos era el guitarrista, que murió, que de hecho se drogaba tanto, que lo sacaron de la banda, porque ya no llegaba a los ensayos, lo pasaban deteniéndolo en la policía. Y murió a la piscina. Y murió a la piscina de su casa. Y murió a la piscina de su casa. Fotógrafo, un hombre, duro, duro. Sí, terrible. Pero ellos no. Pero además, a más Mick Jagger hoy día es como un símbolo de la vida sana. Pero además lo declaraba, oye, lo declaraba un caballero de la corona británica. Pasó del rebelde de los 60, porque estos eran los malos al lado de los Beatles. Los Beatles eran los mismos buenos. Y estos eran los bandidos, estos eran los desatados, los malportados. Claro, no querías que tu hija se casara con un Rolling Stone. Bueno, el Che de Rolling Stone viene una canción de Bob Dylan. Sí, señor. Bueno, la cosa es que, claro, el hombre fue rupturista, tenía movimientos pélvicos. Nunca lo vi, al menos uno que le ha seguido la carrera harto, yo nunca lo vi que estuviera en un sobrepeso. Siempre fue juntos, delgados, atléticos. Muy sexy, siempre dijeron que sus labios carnosos atraían a las féminas. Eso es lo que se decía. Y tenía un look como andrógeno que llamaba la atención. Como estos rasgos, como medios femeninos, que yo haría el paralelismo hoy día con, ¿cómo se llama este gallo británico que todos aman? Que por lo liada con la Olivia... ¿Ah? ¿A ti te gusta? El de Watermelon Sugar High. ¿El que te gusta a ti, Bobito? Watermelon Sugar High, ¿cómo no van a saber si son pura generación Z? No, acá no. Harry Styles. Harry Styles, claro. Muchos comparan el look de Harry Styles con un joven Mick Sacker. Y tal vez por eso que se llevaba tan bien con otro que tenía ese, digamos, ese look. David Bowie. Eran muy amigos. Eran muy amigos. Claro, eran muy amigos. Están amigos que... Incluso se especuló que podía haber algo más ahí. Sí, exacto. Bueno, la cosa es que, hay que decirlo, lo que hace noticia, más allá de que cumple 81 años, es cómo llegó hasta ahí en términos de los excesos que por un año tenido, pero como ustedes apuntaron, en algún minuto el hombre corrigió. Y es metódico en el entrenamiento, yo le he visto videos que hoy día se comparten, donde hace la preparación, cada vez que van a iniciar una extenuante y larga gira, el tipo corre en el escenario, no está sentado. Que Gallo despliega una presencia física enorme y lo mostraban, que el tipo entrena diariamente, hace yoga, pilates, el tipo lo muestra. Baila. Y baila, mira, esa es la rutina. Claro, porque él pone la música, pero sin la letra, pone la música de los Rollins, entonces él baila y canta como si estuviera en el escenario, porque una cosa es bailar, pero además de estar cantando en vivo es un esfuerzo respiratorio tremendo. Y así él logra mantenerse bien para poder entregar buenos shows en vivo, que ese es un tremendo mérito. Así ensaya. Pero además, como ustedes lo apuntaron en el minuto como sex symbol, el hombre en un minuto era tema en los 70, ¿con quién anda? Por supuesto, los amores de Mick Jagger. La segunda, más que no se conocía, Bianca Jagger. Claro. Con quien era la portada de las revistas del corazón de la época. Pero también anduvo con cantidad de chiquillas, el hombre era bravo. Y tuvo sus buenos hijos, tuvo ocho hijos. Ocho. ¿Con la misma? No, con distintas. El último, a los 73 años, o sea, bastante mayor. Espera, eh. Pero el primer hijo no lo reconoció hasta un buen tiempo después. Y pasó dos veces que se las dio de papito corazón y que se demoró en reconocer el hijo de ella, que fue su primer hijo. Y se demoró bastante en reconocerlo, pero después se puso las pilas, aunque sí ha dicho que no le va a dejar herencia a ninguno de sus hijos, porque quiere que aprendan que las cosas hay que ganárselas por sí mismas. Varias veces llegaba con olor a leña de otro hogar, porque además de tener relaciones, digamos, una después de la otra, tenía simultáneos, con groupie, actrices, cantantes. Por eso, y es escandalosa porque en el fondo estuvo también involucrado con Margarita Trudeau, que era la esposa del primer ministro de Carnaval. De Carnaval. Estuvo con Carla Veroni, que estuvo casada con, que después se casó con Nicolás Sascogí, el presidente de Francia. Pero encima con la realeza, ahí está Carla Veroni. Con la princesa Margarita también. Sí, no, si el hombre, oye. Lo que pasa es que él tenía relaciones largas. Tenía relaciones largas y dicen que efectivamente se enamoraba, pero entre medio tenía sus capillitas e incluso tenía hijos en medio de otros matrimonios. Hijos con otras personas. No sé si catedrales, pero... Fue difícil para él, pero además, él tuvo una relación amor-odio con Keith Richards toda la vida, a pesar de que Richards en su biografía dijo que lo ama profundamente, incondicionalmente, pero parte de sus peleas tenían que ver justamente por las mujeres. Algunas se las quitaron entre ellos, por ahí. Hay una escena, yo sé que la estoy pidiendo tardíamente, pero me acordé de una escena que, a propósito de decir que tan junta con Keith Richards, claro, me quedé la cantidad de años juntos. Hay una escena en que se hace un tipo, que no se sabe qué va, se va a tirar encima de Mick Jagger y se saca la guitarra de Keith Richards y el tipo queda tirado y Keith Richards sigue tocando. Claro. Pero salvó a su amigo, protegió a Mick Jagger de un ataque inminente, de un fanático que no sabía con qué intenciones se iba a tirar encima. A Borio, de Borio. Claro. De hecho, se tiró a Richard como solista en un momento y las críticas fueron buenísimas por parte del público y también de los expertos en música. Y a pesar de eso, después dijeron, ya, démosle, junte démosle. Total. Y siguen vigentes. Sí, pero mira, muchas de estas cosas, en los tiempos de hoy, que le llamamos fake news y todo, avivaban o acrecentaban la leyenda cuando, lo que hablábamos al principio, lo vinculaban sentimental y físicamente con David Bowie. Y se jugaba mucho la ambigüedad sexual en los 70. Porque eran temas medio tabúes. Entonces, cuando una estrella era vinculada emocional y sentimentalmente, digo, con una persona del mismo sexo, era como, ¡ah, caramba! De hecho, es la canción que tienen juntos, que se llama Dancing in the Streets y que salen bailando juntos justamente. ¿Hay onda ahí? Bailan con sus caras súper cerca. Efectivamente, eran los 70 de la ambigüedad y eso pegaba en ese momento. Porque también estaba el misterio. Un hombre que le llovían las mujeres, dos en este caso, en realidad. También se quería saber si es que había algo más allá, si es que por ahí también tenían relaciones con hombres. Y fue Angela, la ex de David Bowie, que dijo que lo encontró en la cama con muchas mujeres. Pero no solo con mujeres, también con hombres, entre ellos Mick Jagger. ¿Ten dudas? Sí, a él no le gustó para nada esto. No, claro, después estábamos borrachos. Estábamos borrachos y como que el resto no costó. Y se quedaron dormidos. Debo categóricamente Mick Jagger ha tenido algo. Pero ahí está, mira. Claro, entonces ella, yo me imagino que después de alguna llamada telefónica, quizás del abogado de Mick Jagger, fue de nuevo al programa y dijo, no, en realidad, yo no los vi consumando el acto. Solo estaban durmiendo uno al lado del otro. Y mira, actos durmiendo exactamente lo mismo. En este momento, mira. ¿Viste lo que te contaba? Sí. En medio de los globos de todo aparece un tipo que no sabe de qué situación va y Mick Jagger ve que su compañero, que lo protege y lo defiende. Claro. Rápida reacción de que lo escucha. Y después le preguntaba, dijo, vi un tipo que ven en el cine y listo. Había que darle porque no estaba la guardia o la seguridad lista y preparada. Oye, ¿pero cómo? Oye, ya, hombre. Bueno, hemos hecho cosas con el pollo, pero nunca esas. Pero bueno, uno nunca sabe los destinos de la vida. Bueno, finalmente son los icónicos de sexo, drogas y rock and roll. Y por eso, cuando detuvieron a Mick Jagger, o sea, lo detuvieron varias veces. Pero quizá la más notoria y que al principio los habían sentenciado a tres meses después de una fiesta a Mick Jagger y también a Keith Richards en una fiesta que hicieron en la casa del segundo, fíjate que lejos de jugarles en contra, esto les sirvió un montón. Claro. De hecho, hay una imagen donde aparecen de la mano bailando en la calle, caminando hacia la cárcel donde iban a ingresar. Porque esto sí que ya los potenciaba como rock stars. Ellos querían desmarcarse lo más posible de los Beatles, que eran los niños buenos. Y ellos querían ser los rockeros malos. Y esto además generó mucha presión para que salieran de la cárcel y pagaban una fianza y efectivamente no cumplieron la condena inicial. Pero además era cuestión de... Ahora estás allá, estás acá, arreglar, que cajón de tomate. Estaba súper arreglar, hubo un soplón ahí. Sí. Qué buena chasca la de Keith Richards. Ese clavito. Lo que te iba a decir que además era muy... O sea, era altamente probable encontrarle algo. Obvio. Era la época. Pero cuando iban de giras también llegan los vertes, también se iban de hacha al bolso o al maletín que andaban chingando con sus ropas. Bueno, ahí la primera vez que los detuvieron, que fue en este carrete en la casa de Keith Richards, habían invitado a un tipo que se le decía el Acid King, el Rey del Ácido, y que tenían su maletín ahí porque se habían metido todo. El dealer. Y la policía, porque Keith Richards abre la puerta y dice, vi un montón de enanos vestidos iguales porque estaba volado nacido, entonces no entendía. Y después cachó que era la policía. Están regalando el maletín. Y la policía cuando procede, ven el maletín y dicen, lo vamos a abrir. Y le dijeron, no, 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 porque ahí hay una cinta de video que si usted la abre y la expone a los rayos solares, se va a echar a perder. Y la policía les creyó y no la abrieron. Y eso sí que habría sido mucho más difícil porque al final los metieron en la cárcel y por cuatro pastillas de anfetaminas que tenía... Y con esto reforzamos, porque es noticia hoy que cumple 81 años. Sí. Porque un tipo que... Pero en algún momento... Yo me acuerdo de algunas cosas que circulaban en la época. Hablaban de que se iba a Suiza a purificarse la sangre. Se tejieron como toda figura mundial. Algo que hoy día es muy habitual, digamos. Claro. Un montón de tejidos. Y probablemente tener un muy buen médico cabecera, le den controlar la dieta, lo cuidan como hueso santo. Hay que tener una dieta súper saludable. Y es multimillonario. Se está forrado, 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 forrado. ¿Viste lo que dijo? Que en una de las entrevistas dijo, oye, si esto fuera por plata, yo cantaría solo en Las Vegas. Porque los Rolling Stones, tú sabes que tienen un acuerdo en que se reparten por partes iguales y no pesa, digamos, ni manda el derecho de autor de quien compuso la canción. Sino que es para todos por iguales. Es una entrevista muy buena porque los entrevistas le dicen, tú ya tienes 28 años, ¿hasta cuándo pretende ser rockero? Como diciendo que ya tenía muchos años, ¿cómo va a estar haciendo música de rock? Y dijo, no sé, yo creo que un par de años más me deben quedar. 81 años sigue tocando. Bueno, el hijo también, lo que se hereda no se gusta, mira lo que pasó con el hijo que también... El hijo menor. Sí, el más chiquitito. Claro, si este, no sé, tiene este hombre. Es que es muy vigoroso. Y le copia los tipos de movimiento y pasos del padre. Que son bien raros porque no son coreográficos, son como espasmos. Sí, po. Este es el último niño que tuvo a los 73 años. ¿Tan grande el hijo? Ah, el papá. Claro, tiene 8 o 9 años. 8 hijos, tiene, claro, este es el más chiquitito. Es el más chiquitito, claro. Y Mick Jagger en un minuto también dijo, bueno, nosotros tocábamos rock and roll para tener sexo y droga y alcohol y ahora necesitamos sexo, droga y alcohol para poder tocar rock. Claro, necesita ayuda, digamos, como para poder... El partido cantando blues. Porque es más viejito ya, pues, sí. Sí, el ritmo and blues era lo que a malo inspiró. Así es. Pero bueno, vamos a avanzar con algunas frases célebres, porque estábamos viendo a la pareja actual. Oye, me adelanté, perdón. No, me adelanté, perdón. No, no, me adelanté. Oye, seamos cabóticos como los rolls. Oye, me adelanté. Pero además, tuvieron la pérdida de Charlie Watts, que era el cháterista, como que era más bien de jazz. Estelita o armador de la hija. Y les debe haber afectado, porque empiezan a partir los compañeros de banda y, claro, entonces... Las balas empiezan a caer cerca La pregunta que uno se hace, si tenía 81 años Y eres multimillonario porque ya la vida Y los éxitos que te permitieron llegar a donde está ¿Qué crees que así te gira? Y es porque lo que dicen que lo alimenta finalmente Es el estímulo, la adrenalina que les provoca El cariño a la gente Es dar una energía que te empuja a seguir adelante A ver, y en general los adultos mayores que se mantienen activos Obviamente Están en mejores condiciones Y cuando ya no hacen nada Se van para abajo muchas veces En estos 50 años de carrera aprendí que empiezas tocando rock and roll Para poder tener sexo y tomar drogas Y terminas tomando drogas para poder tocar rock and roll Y tener sexo como bien decía Felipe Drogas probablemente legales que le permiten estar en mejores condiciones Y todo el tema Ahora, las otras no eran legales Mira, él dijo otra frase, dice La nueva moda de los famosos es hablar de la parte más privada de tu vida Otra es arrepentirte los excesos y criticar las drogas Que alguna vez te hicieron feliz El tipo es consecuente, no tiene nada que dar explicación Hasta el turno la había Nunca me podría haber hecho tan rico Si me hubiera dedicado a otra cosa Pero no lo hago solo por dinero Si no, no estaría en los Stones Me dedicaría a cantar como solista en un casino a Las Vegas Y no tendría que dividir los beneficios entre cinco ¿Viste? Claro Claro, pero además Lo deben pasar bien No creo que tenga que ser necesariamente negro Pobre y depresivo Para ser un hombre de blues A propósito de lo que tú decías Al comienzo de su carrera Exactamente No me dejo avasallar por las costumbres de una sociedad demasiado preocupada Por guardar la forma sin impostarle el fondo Claro, pero tampoco fue por el lado tan político él Y además el hecho que la corona británica lo reconociera Como si lo fueron en algún minuto los Beatles ¿Se acuerdan de los Beatles cuando llegan a Estados Unidos? A propósito de los blues Hubo un concierto a propósito de la segregación No me recuerdo exactamente dónde fue Fue el primero Y estaba prohibido que fueran afrodescendientes Y los Beatles se montaron a mancha y dijeron O aquí viene gente de cualquier color O nosotros cancelamos el concierto Y también lo mismo Porque los Beatles en Inglaterra Tenían cercanía con las bandas de blues Al igual que los Rolling Stones Ahora, igual a los Beatles Los querían condecorar Desde la monarquía británica Y le dijeron a Mick Jagger Sabes que no la aceptamos Y él les dijo Más vale Como era muy rockero ir contra la monarquía Pero después le ofrecen la misma medalla a Mick Jagger Y él fue y la aceptó Y se puso la foto como un niño bueno Feliz de la vida ¿Lo vieron? Yo tuve la posibilidad de verlo en el 95 En el estadio nacional Mi papá fue en el 95 Esa fue la gira Hasta ahora tengo el llavero de este consejo Un escándalo que me podría aceptar Hubo varios respostos Que fue que en Admon Cuando estaban en los conciertos muy precarios Los tipos estaban incluso tocando simpatía por el diablo Uno de los temas fundamentales de su biografía Y ellos habían contratado a los Hell Angels Como guardias del concierto Los Hell Angels, los de las motos Y que una caga Y mataron a alguien Claro, los conciertos de Rolling Stone Era una cosa Brava, peligrosa Ahí está Los 81 años de Mick Jagger Leyenda Absolutamente leyenda de viento